Muy buenas chicos, chicas, mi Deus una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Shuvasa 0 Captain Shuvasa 0 Lo primero es gracioso porque llevo media hora grabando y no se ha grabado nada, así que perfecto Pues esto es lo gracioso, ahora vamos a empezar con el vídeo Vamos a hablar sobre la nueva actualización y bueno, las cositas nuevas que han metido Evento, traspasos, jugador nuevo, etc, etc, etc Aparte de eso, vamos a hacer los saluditos y pues al final del vídeo, pues unos avisos de próximos vídeos que voy a hacer Que básicamente lo digo ahora, que va a ser sobre tiradas y no se, hay alguna idea más que me habéis dejado por ahí por los comentarios Vamos lo primero con los saludos, dejadme preparar esto porque se me ha cerrado, lógicamente Así que es un fastidio porque llevo media hora grabando y se ve que le he dado al botón de parar o algo Porque cuando le di a grabar, sí que estaba grabando Pero al final, pues no se ha grabado Y menos mal que me he parado a revisarlo, a ver si estaba grabando Porque si no, pues ya veríais la gracia Bien, 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 ya lo veis, sí, ya lo veis, perfecto Bueno, el último vídeo, si esto quiere cargar bien Es este El de pequeñas tiradas y propuestas para sección Y vamos a ello Bueno, saludo a todo el mundo, al que voy a nombrar ahora Cuando digo muchas gracias por tu comentario Es lo mismo que decir que te saludo Y aparte de eso, pues muchas gracias por tu comentario Bien, a la gente que saludo Pues Renzo, muchas gracias por tu comentario Donnie, muchas gracias por tu comentario TotalGamer, muchas gracias por tu comentario Máximo, muchas gracias por tu comentario Feis, Feis Juan, muchas gracias por tu comentario Kevin, muchas gracias por tu comentario Eric Rojas, muchas gracias por tu comentario Juan, muchas gracias por tu comentario Goku, muchas gracias por tu comentario Gabriel, muchas gracias por tu comentario Y Fabián, muchas gracias por tu comentario Aparte de eso, muchas gracias a todos los que habéis dado me gusta Muchas gracias a toda la gente que ha visto el vídeo Y muchas gracias a todos los que habéis dejado comentarios en vídeos anteriores Bueno, ya está, ya están los saluditos Vamos al tema del vídeo Lo primero que vamos a ver es tema de noticias Luego vemos historias de evento Luego vemos traspasos Y por el camino vamos viendo el mercado, la tienda Que corresponde a la historia de evento Y la tienda que corresponde al traspaso Porque hay dos tiendas, básicamente Tenemos, tenemos, tenemos cuatro noticias La primera campaña, que te da una bonificación por acceso Que básicamente cuando entras en el juego pues te dan algo Vamos a verlo ahora El pack de nivel, que esto es algo que se compra en la tienda Aquí en la tienda Pues ahora lo han renovado Lo han vuelto a poner, entiendo, cuando dicen renovación Así que para quien gaste dinero Pues ya puede volver a gastar dinero O seguir gastando dinero El evento, que lo vamos a ver ahora Que nos da esta cartita Y bueno, más cosas chulas Y el traspaso que es de este señor Hyuga Que ya lo he visto Y nada, básicamente eso Vamos primero con bonificación por acceso Cada día que entres, son siete días Te dan 526 gemas Simplemente por entrar en el juego Ya te dan 526 gemas Que si sumamos a los siete días Pues son 3682 gemas Esto es una tirada Y todavía te sobrarían gemas Mínimo una tirada Y todavía te sobrarían gemas Así que está bastante guay Simplemente entrar aunque no juguéis Y así pues tenéis estas casi 4000 gemas ahí ahorradas Vamos a la lista Vamos aquí Nada, aquí vamos a ver pues lo que he dicho El evento con esta cartita Y en el traspaso pues tenemos El traspaso de pago Y el gratuito Pam, 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 pam Y básicamente eso No sé por qué ponen aquí más cositas Porque básicamente son estos dos Y bueno, también hay estas cositas Que vamos a ver ahora en la tienda Cómo se consiguen y demás Lo primero Historias de evento Camino de victoria Bueno, camino de la victoria El camino del tigre Vamos a ver la bonificación Que la bonificación son estos dos jugadores juveniles plus De la asociación japonesa por supuesto Que es el señor Kojiro Hyuga Y el señor Taron Misaki Estos dos señores Si tenéis a estos dos señores Pues dais aquí en detalles Y aquí os ponen El aumento que os dan Bueno, tanto de puntos De valoración total del partido De recompensas al final del partido Y cositas varias No hay mucho más que decir En tema misiones Tenemos misiones diarias y generales Las diarias No recuerdo bien si van a ganar 5 partidos O jugar 5 partidos Yo como ya lo hice Pues no las tengo aquí Y las generales son Conseguir 3 estrellas En cada uno de los niveles Como este Y aparte de eso Tenéis de marcar goles Con dos jugadores Uno es Taro Misaki Y el otro jugador Es, es, es Por supuesto Kojiro Hyuga Los goles van de 3 a 7 Dependiendo del nivel Y dependiendo de la misión Por ejemplo en el extremo Que es el más top El partido más difícil Si marcáis 3 goles Conseguís 1 Si marcáis 5 Conseguís 2 Y si marcáis 7 goles Conseguís 3 Si marcáis 7 goles Conseguís Estas 3 Además estas 2 Y además esta O sea quiero decir Marcar los 7 Ya valdría para los 3 niveles El 3 del 5 y el 7 Si marcáis 5 Pues os lleváis las recompensas Del 3 y del 5 Creo que es lógico Y fácil de entender Y lo mismo pasa con Misaki En otros niveles Pues en lugar de marcar hasta 7 Tenéis para marcar hasta 3 O para marcar hasta 5 Como es aquí En el intermedio Contar a Misaki Pues 3 o 5 Y ya estaría En total podéis conseguir 30 Cositas de estas doradas Y vamos a ver ahora Primero listas recompensas Y luego vemos en el mercado Para que sirve Podéis conseguir hasta 30 En la lista de recompensas Tenemos la moneda del evento El gacha ticket En los 200.000 puntos Y luego pues nada Material para Materiales varios De experiencia Para los entrenamientos Y lo de siempre Básicamente Tampoco hay mucho Que decir Y luego en el último Pues este balón El de evolución de habilidad 3 Me vais a perdonar Un segundito Que os voy a beber Un poco de agua Y ya estamos por aquí Bien Vamos a ver el tema del mercado Y luego volvemos aquí A la historia Para ver las cositas En el tema del mercado Tenemos dos Ficha de victoria oro Y ficha de victoria plata De oro podéis conseguir Hasta 30 Como he dicho Y lo más importante De aquí Desde mi punto de vista Es esta carta Que vale 10 de oro Y 500 de plata Aparte de la carta Por supuesto Tenéis balones De subir límite De rango 8 Y de rango 6 Tanto de entradas Como de regates Y que más hay Por aquí hay balones De experiencia De experiencia De 3 estrellas Vale De traspasos raros Y ya estaría Porque esta ya es Con monedas de plata De aquí sobra decir Que Lo que me parece Más importante es esto Y si no Pues por supuesto Los balones Para evolucionar Para subir el límite De las habilidades No gastaría en esto En los vale De traspasos raros Solo gastaría Si me sobraría Uno A lo mejor E incluso Si me sobra uno A lo mejor Lo gasto un balón De experiencia Antes que del vale De traspasos raros Pero eso ya A gustos colores En total Si conseguís los 30 Pues podéis conseguir Toda la tienda Menos los balones De experiencia Que lo está Podéis conseguir Absolutamente Toda la tienda En fichas de victoria Vamos a ver ahora Por cierto La carta No os preocupéis En fichas de victoria Tenemos Insignias Que esto sirve Para subir Para subir Esta carta Para subir esta cartita Sirven Estas insignias He estado comprobando A ver si estaba grabando Si está grabando Perfecto Y aparte Estas insignias Del camino Podéis conseguir Pues balones De evolución De habilidad Y aquí abajo También balones De evolución De apoyo De 3 y de 4 Y de habilidad De 3 Aparte de eso Podemos conseguir Pues bueno Vales de traspasos raros Tabletas Esto para subir Al máximo Un remate O una entrada Libretas de Roberto Para remate Y entrada Y subir el límite De los remates Y de las entradas Que esto me parece Bastante interesante Y bueno Nada Balones de experiencia Y monedas De toda la vida Y aquí lo más importante Me parece Estas insignias Y vais a conseguir La carta Porque si no No podéis subir La carta Luego de que se acabe El evento Y si luego Sobran Pues yo tiraría Por subir el límite Que me parece Bastante más útil Que todo lo demás Que hay en la tienda Y ya por último Pues no sé Cogerían las tablas De nivel máximo Pero tampoco Me Tampoco me parecen Tan interesantes Vamos a ver Las reglas del partido Que estos partidos Tienen reglas especiales Y luego vemos La carta Las reglas del partido Los primeros Cuatro partidos Son estas Que es básicamente Que los juvenil plus Ganan un 100% De estadísticas Los estrella Un 100% Y por supuesto Si tienen las dos Pues sería un 200% Y no hay traspaso De resistencia Y esto se refiere A que A ciertos jugadores Como el portero Tiene una barrita amarilla Y para poder Marcarle gol Pues tenéis que romper Toda esa barrita Bajar esa barrita A cero Y una vez que está a cero Ese jugador Ya no podrá utilizar Habilidades Y por lo tanto Pues ya le marcaréis Gol Siempre Básicamente Y esto pasa Con el portero Y con unos cuantos Defensas Si mal no recuerdo En cuanto a las recompensas Pues tenemos Fichas Las normales Y luego pues Por cada uno Que acabas Te van dando fichas Estas reglas Se mantienen Hasta el último nivel Donde en el último Tenemos que el bloqueo De habilidad Inmunizado Por lo tanto Los jugadores De portal futuro Pues ya no sirve El bloqueo De habilidad Para nada Y nada Y no hay traspaso De resistencia Y ya está O sea El bloqueo De habilidad Inmunizado Básicamente Eso sería Lo añadido Aquí creo que no Creo que simplemente Es en el último Exacto Dicho esto Vamos a ver Vamos a ver La cartita Que la tengo Por aquí Y es bastante buena Es bastante buena Todavía me falta Subirla Un poco Pero de momento Es la carta Que más poder tiene De las que tengo Como podéis observar Y tan solo está A nivel 7 Me falta hasta el 10 Me faltaría Bueno hasta el 6 Me faltaría subir el 7 El 8 Y el 10 Y cuando esté a nivel 10 Tiene 16200 Y nos daría un 5% La potencia de habilidad De cualquier carta Durante un duelo Por lo tanto Se la podéis poner A un portero Por ejemplo Y luego aquí Para los jugadores De Japón Delanteros Juvenil Plus Por lo tanto Tendría que ser Un jugador Juvenil Plus Y que sea del equipo Japón Que simplemente Está Kojiro Hyuga Y si se la ponéis A Hyuga Pues gana un 20% Las habilidades La habilidad de remate Y entiendo Que esto simplemente Es una vez Quiero decir No creo que sea un 40% Entiendo que simplemente Un 20% Y ya estaría Pero bueno Quién sabe Igual es un 20 O sea un 40% Los remates Y un 20% El resto de habilidades No está muy muy claro Del todo Pero básicamente Es esto O sea lo que yo entiendo Es que aumenta La potenciabilidad Un 20% Que es de remate Porque lo pone aquí arriba A los jugadores A Kojiro Hyuga Básicamente Y luego tenemos Esta otra Porque trae 3 Y es que las habilidades De remate Y es que las habilidades de remate De Kojiro Hyuga Porque es un Japón Delantero y juvenil plus Así que Kojiro Hyuga Gana más uno Por lo tanto Pues cualquier habilidad de remate Que tenga Ganaría más uno Aparte de eso Un 20% por aquí Y un 5% por aquí Es verdad que esto De la subida No es tanto Está guay esto El más uno Pero es que da Muchísimas estadísticas Da 16200 2700 cada una O sea da bastantes puntos Está muy 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 bien Aparte de eso Se la podéis equipar A cualquier jugador Esto creo que no lo pone Se lo pone aquí La podéis equipar A cualquier jugador Al menos que esto esté mal De momento a cualquiera Pero claro No se le va a activar Entiendo esto O sea la parte de abajo No se le va a activar Si no es un Jugador de Japón Delantero Juvenil plus Y nada Vamos al tema De traspaso Luego repasamos Un poco la tienda Y con eso Creo que estaría Sigue grabando Si sigue grabando En la tienda En la señora tienda Pues nos han metido Bueno primero En la tienda Han cambiado aquí Los jugadores raros Y bueno Estos boletos Ya los han cambiado Ahora está Río Magino Y por lo tanto Voy a tirar aquí Voy a tirar Cuando pueda Voy a tirar Porque quiero este jugador Y me está guardando Los boletos Y todos estos tickets Para cuando saliera Un jugador Que me interesara Y este me interesa Por lo tanto Voy a tirar A ver que tal Tengo 1000 aquí Y tengo 230 aquí Así que Bueno Igual no me sale Pero mala suerte Tendría que tener Dicho esto Vamos a aquí Y tenemos Y tenemos A Kojiroji Garantizado Que son con 140 De estos Luego tenemos El traspaso De 1 en 1 Luego tenemos El traspaso De 10 en 10 Que el nivel 1 Y segundo Tienen descuento El primero Son 1000 El segundo nivel No sé cuánto Pero entiendo Que será 2000 O algo así Y luego a partir Del tercero Pues son 3000 O serían 2800 Habría que ver Cómo lo encaja Pero bueno Y luego tenemos El de pago El de pago Pues bueno Ya veis aquí 1000 1500 2000 2500 3000 Cada uno va aumentando 500 Y también va aumentando El tanto por ciento De probabilidad De que aparezca Vamos a centrarnos En estos Que son los que Bueno Yo voy a jugar Al menos Aparte de tirar Y el jugador En cada uno Cada vez que tires Te da 1 En este caso Al tirar 10 Pues te dan 10 Aquí si tiras 1 Pues te dan 1 Lógicamente Esta vez no hay ningún ticket Para tirar También entiendo Porque es bastante Bastante barato Tirar 1000 Y luego pues serán 1500 2000 O sea es bastante rato Simplemente con lo que te dan Los 7 días Ya puedes tirar Así que está guay Y vamos a ver Los detalles La Primero al jugador Y luego la probabilidad De aparición Como siempre Desde ahí es el jugador Voy a ver un poco de agua Mientras carga y no carga Aunque ya ha cargado Bien ya estamos Aquí ya podemos ver El jugador Parece bastante útil Tiene 4 habilidades De estas 88.000 puntos De valoración máxima Que son bastantes Que lo vamos a ver ahora Y el tiro También parece bastante guay Primero Estadísticas Pues Tiene Buenas estadísticas El disparo Casi en 20.000 Luego Ataque y velocidad Pasan de los 15.000 Están decambiando A los 20 Bueno 16.000 O sea Todas las estadísticas Pasan por encima De los 10.000 Y eso me gusta El total es 88.374 Que es Parecido A Parecido A los señores Brasileños Que yo los tengo Por aquí Subidos Por ejemplo El señor Este Subido Tiene 88.210 Y como veis Ya lo he evolucionado A tope Ya lo he mejorado Todo a tope Sin contar tema Despertar Tiene 88.210 Y el Kojiro Hyuga Anterior El que yo tengo Que es el de Perdonadme Porque no tengo puesto Esto Ahí Ahora si El Kojiro Hyuga Anterior que tengo Que es este De puerta al futuro Al evolucionarlo Que no Ya está evolucionado Que narices Ya está evolucionado Entrenado y todo Tiene 67.474 Por lo tanto El nuevo Hyuga Le saca 20.000 De Bueno De poder Total Y es bastante Y en cuanto a estadísticas Como veis Este Pues tiene dos Que están por debajo De los 10.000 Luego la velocidad Resistencia y demás Pues bueno Están por encima De 10.000 Pero Aún así El otro le saca Unos 3.000 En cada una El disparo Está en 16.000 Mientras que El otro Ya está en 19.000 O sea Hay como 3.000 4.000 De diferencia En cada Estadística Entre Este Y el nuevo Así que Bueno En cuanto a tema De estatísticas Está muy guay O sea Es útil En cuanto a tema De estatísticas Vamos a ver El resto De cosas Vamos a ver Pues sus habilidades Y demás Vamos 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 Vale Ya estamos Aquí Y habilidad de equipo Aquí hay que tener Mucho cuidado Por un tema La estadística De los jugadores De Japón Plus 10% Luego no entiendo Que es esto De tu Tele Bueno Lo que ponga aquí No entiendo muy bien Que es Supongo que lo corregirán Pero básicamente Entiendo que es un 10% De los jugadores De Japón Plus Esto hay que tener Cuidado Porque Ya hay dos jugadores Y entiendo Que vendrán más jugadores Del Japón Plus Por lo tanto Puede que en un futuro Esta habilidad de equipo Tenga bastante utilidad Hay que tener Cuidadito con ello Y vamos a las características Especiales Que es lo que nos importan Primero Carga milagrosa Muy fácil Cada vez que Él gane un duelo O sea Añade un 5% Al indicador De tiro milagroso Entiendo que es Cuando él gane Ya que la tiene él No creo que sea por equipo Luego milagro Cuando se activa El tiro milagroso Sus estadísticas Aumentan un 40% Básicamente Lo que tengáis aquí En total Pues aumentará un 40% En total de aquí Un 40% Experiencia de lucha Cuando se posiciona Como delantero Y cada vez que ocurre Un duelo Él gana un 20% Es la habilidad No son estadísticas Pero está bien Hasta un total De un 200 Y esto sería Un total 200 Unos 10 Si ocurre Unos 10 duelos Pues él Aumentaría Hasta un 200 Su poder de habilidad Es difícil Que ocurra 10 duelos Pero bueno Puede ser Estrella goleadora Da un 50% De impulso Al poseer todas las estadísticas Es un poco lío Pero al poseer todas las estadísticas Recibir un pase De un jugador Conte un 23 O de un jugador asiático Efectivamente Mientras un jugador Tenga el balón Os explico Si un jugador Que sea 13 O que sea asiático Por tanto Japonés O no japonés Mientras sea asiático Vale Le da un pase a él Él gana un 50% De las estadísticas Vale Y esto dura Mientras él tenga el balón Mientras él tenga el balón Tiene este aumento El 50% Cuando él ya pierda el balón Pues perderá este aumento El 50% Este aumento Es el 50% De aquí Si esto lo combinamos Con el 40 Del tiro milagroso Tendremos un 90% De aquí Que es casi un 100% De lo que puede Llegar Por lo tanto Para rematar Por ejemplo Es bastante bueno Porque si encadenas El tiro milagroso De 3 De 4 De lo que sea Y él va a ser El último Que reciba el pase Por lo tanto Va a recibir un pase Si tienes un equipo Asiático O equipo japonés Siempre se va a activar Estrella goleadora Por lo tanto Va a recibir el pase Y va a tener Un 50% De aquí Más otro 40% De aquí Y son un 90% De aumento Solo por estas dos Más cartas Que tengáis de apoyo Y etc Parece una bestia Bastante buena Para meter goles Entonces puede ser Muy útil Otra cosa que me gusta De él Es que es genérico Quitando estrella goleadora Por lo demás Es genérico No te requiere Ninguna cosa En especial Vale O sea Tiene que estar Como delantero Se activa siempre Que hay un tiro milagroso Aumenta el indicador Cuando gane un duelo No hay nada específico Que diga Que tiene que ser Pues tal jugador O tal equipación En específico Tal generación O lo que sea Es verdad Que está esta Pero es que En jugadores asiáticos O en TC Hay muchos Por lo tanto Bueno Podemos considerarlo Casi genérico Esto también Y me parece Un buen jugador La verdad Si no tuviera El que tengo De puerta al futuro Me pensaría El tirar por él Siendo sinceros Vamos a ver El valor Bueno La carta La carta La puede equipar Él o cualquiera Cualquier Conjiro Hyuga No mentira De hecho Solo la puede equipar Él Ni caso Porque es a partir De esta generación Para arriba Por lo tanto Solo es él Jugando en plus Así que Solo la puede equipar Él Tiene dos usos Aumenta con disparo Y aquí viene Lo bueno Aumenta un 50% Durante el duelo Siempre Un 50% Aparte de eso Si es un combo 3 Sería un 5% Si es un combo 4 Sería un 2 veces Y si es un combo 5 Son 3 veces Me explico Aumenta un 50% Siempre que remate Si rematáis Con un combo 3 En lugar de un 50 Es un 75% Si es un combo 4 Es un 100% Y si es un combo 5 Aumenta un 150% Su potencia de habilidad Y no requiere nada Excepto que el remate Para que esto se aplique Entonces me parece Una bestia Pardísima Tanto para aquí Como para Para la liga Para todos los sitios Me parece una bestia Pardísima Y hay que tener en cuenta Esta carta Al máximo Con Con sus cositas De aquí Con este 90% De aumento Y con que es uno De los jugadores Que más valoración Tiene Que más estadísticas Tiene Por lo tanto Puede estar muy 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 bien Ahora vamos a ver El tema De la probabilidad De aparición Probabilidad de aparición Vamos a ver si carga Aquí estamos Nivel 1 Pues en el nivel 1 Tenemos un 5 Y un 95 Dentro de lo que sea El costo Tenemos un 0,7 De que salga él Aparte de eso También están potenciados Los otros Koshiros Hyugas Selección Nacional Bueno Todos Tigre Furioso No sé qué Etcétera Y aparte de eso Me ha hecho mucha gracia Que también este Ryo Magino Ya ha metido por aquí Así que oye Está guay En el 2 Aumento un 5,5 Que es un 0,8 En el 3 Un 0,9 En el 4 Un 1 En el 5 Un 1,1 Y en el 6 Un 1,2 Como veis La probabilidad Es bastante baja Por lo tanto Lo que yo recomiendo Es Que si lo que queréis Es buscarlo a él Tirar y buscarlo a él Recomiendo Que donde lo busquéis Sea aquí Con estos 140 Para poder tirar aquí Con los 140 Pues necesitaríamos Los cálculos un poco A ojo Son menos Pero bueno Serían 14 tiradas Por 3.000 Serían unos 42.000 Con 42.000 Gemas Tendríais al jugador Aquí garantizado Al 100% Son menos de 42 Creo que con 30 y algo Ya lo podéis hacer Porque esta tirada Por ejemplo Son 1.000 En lugar de 3.000 Hubo 2.800 Luego la segunda tirada También es descuento Que no sé de cuánto Pero yo he calculado Con 3.000 Cada tirada Que es 3.000 Por 14 Y da eso Entonces con 42.000 Creo que había dicho Pues ya tendréis Aquí al jugador Al 100% Entonces yo me lo estoy pensando De si tirar o no Me lo estoy pensando Quedan 20 días En 6 días Van a quitar A este señor Entonces bueno Ya veremos Que meten También van a quitar A este señor Entonces en 6 días Vamos a ver Que meten Y si no meten Nada que me interese Pues a lo mejor Tiro directamente A por este señor Lo que me tira A mi para atrás De tirar a por este señor Es el hecho De que el que tengo ahora Tiene una habilidad Que es muy Muy buena Vamos allá Que es el bloqueo De habilidad Por lo tanto El siempre que remate Me da un poco igual Las estadísticas Del otro jugador Porque siempre Una habilidad Va a superar A una parada Normal Y este señor Como siempre que remate Al menos que el evento Diga lo contrario Siempre que remate Va a bloquear La habilidad del contrario Por lo tanto Siempre que remato Con él Es gol Por eso pues Me tira un poco Para atrás El hecho De De no utilizarlo Pero tampoco Quiero perder La oportunidad Del otro Porque es bastante bueno Entonces Veremos Me lo pienso Y veremos Que cositas más Vamos a decir Vamos a ir al tema Mercado Porque hay unas cositas Relacionadas Con el evento Y esta Está aquí Si no me equivoco Si Básicamente Si conseguís Estas cositas Tirando Y no queréis Al jugador Pero tenéis esto Pues venís aquí Al sello de traspaso Especial Y aquí lo podéis Canjear por diversas cosas Tenéis fichas de insignia Que es el paquete entero O sea son 526 fichas Por 30 Luego tenéis Subir Bueno Subir el rango El límite de habilidad De cualquiera Por 40 Nivel 4 Luego el nivel 6 El nivel 8 Y el nivel 10 Por lo tanto A lo mejor No os interesa El jugador Pero os interesa Conseguir estos balones Que son 4x4 16 160 Sin 1,2,3,4 4x4 Pues eso Son 160 Fragmentos de estos Pues podíais conseguir Los Los 4 balones Y a lo mejor Os interesa eso En lugar del jugador Luego también tenéis aquí Subir habilidad 3 Subir habilidad 4 Me parece un desperdicio Y monedas Que bueno Si os sobra alguno Pues podéis tirar por monedas Por lo tanto No os quedéis con esto Si habéis tirado No os quedéis ahí con ello Porque vais a perderlo No vais a hacer nada con ello Y podéis gastarlo aquí Y bueno Si conseguís algo Dicho esto No hay tampoco más Esto es Básicamente Todo Creo que he cubierto Más o menos todo No creo que me haya dejado nada Voy a tirar Lo antes que pueda A lo mejor Nada más grabar este vídeo Aquí En estos cositos Y Aparte de eso Pues lo he dicho Unos 20 días Tengo 20 días Para pensar Me estoy aquí o no No os olvidéis De que Tengo ahí pendiente Revisar la cuenta De algunas personas Que también lo traeré Y bueno Hay algunas cositas más Por ahí Que os voy a traer Nada No me enrollo más Espero que os haya gustado Y sabéis Dar a like Suscribiros Compartidlo Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista